Yo sé y bien que tú Tienes piernas de haber abandonado Me abandonaste por mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y no vado como puedo ¿Dónde ahorita estás? Recordando mis cariñas y mis besos Besos pobres pero fueron mis sinceros Si te arrepientes soy la verdad abandonado Y así te vengo de ver jamás no quiero Tu abandono, perdón en gran medida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono, me enseño que la pobreza Va más que la libertad, no regreses por dinero Hay una canción como Dina Gris Pilar Yo traeré repletida, yo te atraigo aquí No importa pedir la audiencia A poco meses pasada Yo sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Si tú no has quedado Todo el camino, sufrirá Me abandono, sencillo que suena el destino Y yo te seguir hablando Yo sigo con mi cariño A nadie le causo daño Y dice así Porque a mi culpa ya no ves Que me besan hasta tu vez Yo no pensaba ir a nadie al corazón Por eso quiero que me desas Un besito sobre él Para cada gente los que diga con amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!